Hola, te doy la bienvenida a este clip. El día de hoy te voy a enseñar a preparar unas deliciosas empanadas de queso. Los ingredientes para preparar las empanadas son los siguientes. Masa, harina, un chorrito de agua y queso de hebra deshebrado. Las cantidades varían dependiendo del tamaño de la empanada. En medio kilo de masa te salen como 10 empanadas de tamaño regular, pero si las haces más grandes puede ser que te salgan menos o si las haces más pequeñas puede ser que te salgan más de 10. Comenzamos con la preparación. Agarramos un poquito de harina, lo que te quepa en las yemitas de los dedos, se lo ponemos en la masa y un chorrito de agua también le agregamos. Comenzamos a amasar y no te tiene que quedar chiclosa la masa, tiene que estar moldeable, no se te tiene que pegar en los dedos ni nada, te tiene que quedar suave. Esa es la finalidad de agregarle la harina y el chorrito de agua, para que la masa no esté dura. También la puedes utilizar así tal cual, pero a mí me gusta ponerle harina y un poquito de agua para suavizarla. Tomamos un poquito de masa y empezamos a hacer las bolitas. El tamaño ya va a ser dependiendo de cada quien. A mí me gusta que me quepa la bolita en las palmas de mi mano. La coloco en la prensa esta de hacer las tortillas, en la tortillera y listo, así me queda. Después agrego un poquito de queso de hebra deshebrado, con eso la relleno y doblo mi tortilla y que quede bien, bien, bien selladita para que no salga ninguna hebra y luego no se me haga un caos cuando la vaya a freír. Hacemos este proceso de terminar con la masa y aquí te voy a dar un tip. Coloca un trapito de cocina, una servilleta o algo de mantel que tengas por ahí, para ir colocando las empanadas que ya vas haciendo, porque si tú las pones en un plato, en la mesa o en cualquier otro lado, cuando las quieras despegar, no vas a poder y todas se te van a empezar a romper y así ya no te sirven para poderlas freír. Un dato que es bien importante y se me estaba olvidando mencionarlo, es que para poder usar tu prensa para las tortillas necesitas dos plastiquitos, uno arriba y otro abajo. Esto es para que la masa no se quede pegada en las paredes de la tortillera. Los puedes hacer con las bolsas que ocupas para el súper, estas donde metes las verduras y así, recortas dos circulitos del tamaño de la prensa y con eso ya lo tienes. Ya que hayas finalizado con la elaboración de las empanadas, ahora vamos a hacer una salsita picosa. A mí me gusta que la salsita sea roja con chilito sabanero, pero aquí depende de cada gusto, la puedes hacer verde y de cualquier otro chile. Agarro mis tomates, los pongo en una ollita con mis chiles, un chorrito de agua, le prendo la estufa y ahí los dejo un buen ratito a que hiervan, a que se abran y que queden blanditos para poderlos licuar. Mientras hierven los tomates y los chiles, vamos a empezar a picar un poco de lechuga. Esta le va muy bien como decoración y acompañamiento a las empanadas. Para sacar provecho del tiempo, yo te recomiendo que laves y desinfectes la lechuga antes de estar trabajando con la masa. Este proceso yo lo hago antes para poder dejar reposar la lechuga y que se desinfecte correctamente. Ya después de que termino de hacer todas las empanadas, escurro la lechuga y la empiezo a picar. Claro que si no eres fan de las cosas verdes, simplemente lo puedes omitir y le puedes poner encima queso, crema o lo que se te ocurra. Es bien importante mantener nuestra área de trabajo limpia. Esto también te ayuda muchísimo al final porque así ya no tienes tanto trabajo con la limpieza. Ahora sí, empezamos con la preparación de nuestra salsa. Para ello vas a necesitar cebolla, ajo y sal. Cortamos un pedazo considerable de cebolla, lo ponemos en la licuadora, también utilizamos uno o dos dientes de ajo, vaciamos nuestros tomates bien cocidos, así blanditos, bonitos, igual que los chiles también, aguaditos, blanditos. Los ponemos en la licuadora y listo. Una vez licuados, a mí me gusta vaciarlo en un recipiente de cristal porque si lo guardo en uno de plástico, luego no le puedes quitar el olor ni el sabor a chile y la verdad es que es bastante desagradable. Entonces yo te recomiendo que utilices un frasco de vidrio y ahí conserves tu salsita porque te va a durar bastantes días y la puedes reutilizar para otras cosas. Sazonamos al final con sal. Ya teniendo nuestra salsa lista, empezamos a freír nuestras empanadas. Es bien importante que el aceite esté muy, muy caliente. Tiene que estar la flama alta y la cantidad de aceite tiene que ser considerable, suficiente. Si bien no cubre la totalidad de la empanada, por lo menos tiene que sobrepasar la mitad. La empanada debe de burbujear cuando tú la pongas en el aceite porque esa va a ser la temperatura adecuada. Tienes que bajar la flama de tu estufa de media a baja una vez que ya hayas metido la empanada en el sartén. Esto es también para que no se te queme porque si la tienes a fuego muy, muy alto no se te va a cocer y te va a quedar cruda. Si no eres tan hábil como yo, utiliza dos utensilios de cocina. Yo ocupo una cuchara para estarle rociando el aceite a la empanada por encima y una espátula para poder voltearla y estarla moviendo. Recuerda que la temperatura debe de ser de media a baja en tu flama para que no se te queme la empanada y se te cocine bien. Recuerda también estar rociando todo el tiempo la empanada por la parte de arriba y voltearla. Cuando ya estén cocidas las pasas a un recipiente a escurrir con estas servituallas de cocina que son absorbentes para que ahí se quede todo el exceso de aceite. Te vas a dar cuenta que la empanada está cocida porque debe tener un aspecto doradito. La sirves en un platito y le colocas la lechuga la cantidad que tú quieras como tú consideres lo acompañas con quesito fresco rallado por encima el toque final que es nuestra salsita de chilito habanero yo la verdad aquí sí me dejo ir con el chilito habanero porque me encanta entonces le pongo bastante. Con esto finalizamos el video buen provecho vean nada más vean nada más el quesito no, no, no qué delicia ¡Gracias! ¡Gracias!